Directivos de la agroindustria azucarera cubana constataron las buenas prácticas en la producción de caña y alimentos del central mayabuequense Boris Luis Santa Coloma, con la presencia del miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento agroalimentario, José Ramón Monteagudo Jules. Y nos alegra esta experiencia que estamos viendo aquí, también lo decimos, porque es lo que hay que hacer en estos momentos. Por eso la importancia es que los directores vean esto. Los visitantes conocieron las experiencias en las atenciones agrotécnicas a la caña en medio de limitaciones de recursos. A trabajar con sapiencia, sistematicidad y afán recuperativo, llamó el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca. La disciplina tecnológica hay que recuperar. Disciplina tecnológica en la caña, esto no es sembrar por sembrar. La calidad de la semilla, la distancia, la profundidad del sur. Eso hay que preparar a los trabajadores. Los resultados en la producción de granos, piandas y hortalizas, así como la restauración de una fábrica de hielo, devinieron también tópicos de interés. La socialización de la obra de hombres y mujeres del central mayavequense Boris Luis Santa Coloma corresponde a la primera jornada del Consejo de Dirección del Grupo Azucarero Azcuba. El ejemplo de ustedes demuestra que cuando se trabaja así, se puede lograr cosas. Al intercambio de productores de caña en Mayaveque asistieron además a la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, Juniasqui Crespo Vaquero, y el gobernador, Manuela Guiar Lamas. Elvis Gil Domínguez, Canal Cubano de Noticias.